¿Puede ChatGPT crear un bot de trading funcional sin que sepas programar? La respuesta corta es que sí, y te lo voy a demostrar En este vídeo vas a ver cómo construir un bot de trading automático desde cero utilizando ChatGPT Sin una sola línea de código escrita por mí y cómo la probé en el propio MetaTrader Los resultados te van a sorprender ¡Empecemos! Advertencia de riesgo El trading con llevar riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro Lo primero que hice fue darle a ChatGPT una idea muy clara de la estrategia Indicadores que quiero usar marco temporal, condiciones de entrada, de salida, nivel de riesgo, etc Pero el truco está en cómo se lo pides Por eso utilicé un prom muy específico que desarrollamos en Código Trading Es como hablarle a la IA con su idioma Esto hace que entienda lo que quieres y que lo programe de verdad Una vez le das ese prom, la magia ocurre Te devuelve el código completo de un bot para MetaTrader con explicaciones incluidas Mira, lo mejor que podemos hacer es verlo ya en el ordenador Bien, esto es exactamente lo que le escribí a ChatGPT en el vídeo de hace una semana Que tienes por aquí en pantalla o en la descripción si lo quieres ver Donde le lancé este prom, temporalidad H1, nivel de riesgo moderado, capital inicial, indicadores técnicos Bueno, al final lo hice en M15, en la EMA, las Bollinger Bands, el ATR, condiciones, etc Y cuando ya también el rato riesgo recompensa, ratio, perdón Los horarios que opere siempre Que todo sea editable y él me dio pues este código de aquí Lo pasé a MetaTrader Que todo ese proceso lo puedes ver pues en el vídeo que te he comentado Y aquí en MetaTrader ya estoy haciendo ahora un backtest exhaustivo Que aún le quedan unos cuantos minutos Primero hicimos un backtest, vimos que daba muy pocas operaciones Después le hicimos una optimización rápida en el vídeo anterior Pero ahora ya estoy haciendo una optimización Con una barbaridad de parámetros combinados Ya veis aquí que el ordenador está probando Aquí tenemos los resultados, la nube de puntos Cuanto más arriba está el punto mejor es el rendimiento Y lo estamos haciendo entre el año 22 y 25 O sea, tres años de backtesting Y aquí va dando los resultados Así podemos ver si realmente este bot que le pedimos Pues inventado por mí lo que es la estrategia Promete o no, si puede tener un buen rendimiento Y si funciona, ¿no? Lógicamente Y bien, aquí vemos la nube de puntos que se va desarrollando Todavía le quedan bastantes minutos Así que esta parte la voy a pasar a cámara rápida Y enseguida volvemos cuando esta línea haya llegado al final de todo Y la nube de puntos ya esté completada Muy bien, ha terminado ya la optimización Han sido, pues, bastante tiempo Lo que ha tardado, casi diez minutos Y estos son los resultados en nube de puntos Si lo hacemos en lista, ordeno por beneficio La cuenta empieza en dos mil euros Y la optimización que más rendimiento ha dado En tres años A ver si es de enero 2022 a enero 25 Todo el año 22, 23 y 24 Tres años Porque el 25 simplemente es el cierre Entonces en tres años Aquí ha sido una locura Pero solo hay dos transacciones No es relevante en tres años hacer tan pocas operaciones Así que tenemos que buscar algo que tenga cierto sentido Aquí tenemos una reducción razonable Con un número de transacciones bien Un factor de beneficio muy alto Y también el beneficio es muy potente Vamos a ver este Hago doble clic y ya directamente se me pone Aquí en los parámetros Como podemos ver es una EMA de 27 Con una Bollinger 12 con desviación de 2 En la TR 10.5 de multiplicador para Stop TP Y una ratio riesgo-beneficio de 3 Si queremos ya ver el resultado Pongo a iniciar Y aquí tenemos el resultado de backtesting De esos tres años Que dispara muy fuerte aquí al principio Y después sigue subiendo de forma suave Hace buenas sensaciones O sea ya veis que Vamos a ver que más tenemos por ahí Aquí son muy pocas operaciones Mínimo tiene que haber más de una operación por mes Si son tres años Para ir bien deberíamos estar En un número mucho más alto de operaciones Voy a ordenar por factor de beneficio Porque si hay factor de beneficio significa A ver, a ver, a ver No, al revés Me lo está ordenando al revés Me están quedando primero los que no tienen ningún factor Y después ahí subo, subo, subo Ya me empieza con los que sí que tienen un factor de beneficio Voy a seguir subiendo Es una manera de Que haya un mínimo de operaciones Porque si es muy poco Pues no No lo puede calcular con una o dos A partir de tres y así Y ahora aquí Pues voy a buscar La primera que tenga Un número de Más alto, ¿no? Porque de momento solo hay un dígito Por aquí arriba hubo un número diez Sigue siendo muy bajito Es curioso, ¿eh? Pocas veces nos habíamos encontrado Descartar por número de operaciones Que fuera tan ridículo el número de operaciones Vamos a ver si hay algún resultado interesante Con un número de operaciones Al menos que supere Pues sesenta Cincuenta, sesenta Por encima de eso Aquí vemos un cuarenta y uno Con un buen factor de beneficio Un resultado bastante bueno Vamos a probar este Ya está hecho el backtest Y no, ya vemos por gráfico Que es menos interesante que el de antes Y así, pues aquí podríamos ir buscando Para encontrar algo más interesante Aquí tenemos cuarenta operaciones Vamos a lanzar este backtest Bueno, es algo mejor Pero tampoco es muy interesante Y a ver Los que tienen más número de transacciones Porque de momento Es una estrategia Que da pocas operaciones Aquí sí que tenemos números ya Muy altos de operaciones Y por ejemplo Aquí tenemos un número alto de operaciones Con un beneficio bastante interesante Podemos probar este de aquí Lanzamos el backtesting Y bueno, esto ya es algo más razonable Estamos hablando De un número de cuatrocientas operaciones Ahora seguramente te surge la pregunta De quiero hacer yo lo mismo Pues en código trading Regalamos el prompt exacto que usé Solo tienes que dejar el email Y te lo enviamos gratis Con este prompt puedes pedirle a ChatGPT Que cree bots personalizados para ti Y si además quieres aprender a optimizar esos bots Hacer backtesting O incluso usarlos en vivo Tenemos una formación completa Que te lleva paso a paso Te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo Tanto para descargar el prompt Y que puedes probar tú mismo Lo que ChatGPT puede hacer para ti Como también para acceder a las formaciones completas Que ofrecemos en la Academia de Código Trading Por cierto Si te ha gustado este vídeo No te olvides de dejar un me gusta Suscribirte al canal Y visitar la Academia de Trading Con todas las formaciones Código.trading Advertencia de riesgo El trading conlleva riesgo significativo de pérdida Y puede no ser adecuado para todos los inversores Este contenido es exclusivamente informativo Y no constituye asesoramiento financiero Ni una recomendación de inversión Los rendimientos pasados No garantizan resultados futuros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!